No sé por qué dices que has visto en mis ojos Que estaban llorando de celos por ti Por más que me veas a veces chorosa Yo crees que siento el amor que perdí La prueba bien clara esta tarde has tenido Pasaste con otra pa' verme sufrir Y en vez de enocarme como tú has crecido Di vuelta a la cara y me puse a reír Si yo no creo que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar malánimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decía Que me amaban mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan tonta que has mentido mi alma Nunca te he querido para que negarlo no quiero tu amor ¡Ay! Y la primera vez lloré Y la segunda ya no me dolió Y la tercera ya ni me acuerdo mijo No quiero negar lo que estuve celosa Al ver que con otra te burlaste a mí Después que fue mío el calor de tu boca Y yo que los labios mil besos pedí Nunca había pensado llorar un cariño Nunca había sabido lo que era sufrir Pero te has marchado sin darme de un beso ¡Qué pena Dios mío me siento! Si yo no creo que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar malánimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amaban mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para qué negarlo quiero tu amor ¡Salud!